Creo que tengo deseos de jugar con los dedos Creo que si no lo hago, me muero Ya estaba tarde, pero escuché tu voz en mis notas de voz Y salí a buscarte, yeah Yo sé que lo nuestro no funcionó, pero nunca es tarde Eso me pasa por probarte No hiciste nada pa' extrañarte Y pasó noches frías, yeah Cuando yo veo tus fotografías Solamente quiero chingarte, sal de esa monotonía Bajar las millas pa' quedarme contigo Ponte los victoria y te guías Si tienes frío, pues toma que hace mucho que no eras mía Oh, 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 yeah Mi cama sentía frío Te quiero pa' calentarme y que estés al lado mío Pero con buscarte aunque no sea pa' amarte Porque siempre te pones lo que quiero arrancarte Tú conoces mis debilidades Y yo de ti conozco lo que nadie sabe Por eso es que te busco, aunque a veces no te encuentro Pero qué rico la pasamos en el momento Tú conoces mis debilidades Y yo de ti conozco lo que nadie sabe Por eso es que te busco, aunque a veces no te encuentro Mami, yo espero que no se haga tarde Cuando yo miro tus fotografías Solamente quiero chingarte y sal de esa monotonía Baja las millas pa' quedarme contigo Póntelo, Victoria, y te guías Si tienes frío, pues toma, que hace mucho que no eras mía Hago todo por tenerla en Ford, por quitarle la Dior Por darle mazo con motor, en la calle me dicen el matador Me la como sin tener que usar el comedor Yeah, uh, wow ¿Qué sería? ¿Qué sería? Si hoy hace frío yo te tengo encendida 105 y nos faltan todavía Me pongo honey cuando pienso en ese día Tú me dañas la cabeza cada vez que yo te veo Y lo menos que yo quiero es hablar A ti se te cae la ropa, bellaqueas con deseos Es que la nena va a portarse mal Creo que tengo deseos de jugar con los dedos Creo que si no lo hago, me muero Cuando yo te miro tus fotografías Solamente quiero chingarte y sal de esa monotonía Baja la mía pa' quedarme contigo Ponte los victoria y te guías Si tienes frío, pues toma, que hace mucho que no eras mía Oh, oh, oh Si hay un baby Alenox Dímelo Fade Wain Pero lo que haría Baby, Rex, Inc Resista, nada más El sistema El cho entramos al sistema Hey, oh, hey, oh